¡Hola niños! El día de hoy vamos a comparar números. ¿Cómo? Diciendo si son mayor, menor e igual. Para eso vamos a usar los símbolos que hemos practicado en clase. Esta niña es Martina. Martina está tratando de determinar si un número es mayor o es menor que otro, pero no recuerda cómo debe hacerlo. Entonces la profesora le va a ayudar y le va a recordar que para comparar debemos utilizar los símbolos. Los símbolos que representan menor, mayor e igual. Esos símbolos los vamos a practicar ahora. Ponga atención. Tenemos los siguientes números para comparar y en esta oportunidad es un Pac-Man el que se come el número mayor y en esta oportunidad es igual. 7 es igual a 7. Los símbolos siempre van a ir determinando el lado más grande hacia el mayor, la cantidad mayor. ¿Ya? Ese símbolo es mayor que y este símbolo es menor que porque el símbolo queda al revés y se lee siempre menor que. Ahora vemos con símbolos diciendo que 8 es mayor que 5, 4 es menor que 11 y 7 es igual a 7. ¿Lo recuerdan? Ahora Martina, que ya recuerda cómo hacer el uso de los símbolos, va a practicar. Practiquemos todos juntos. Pongamos mucha atención. Tenemos el número 10 y el número 8. ¿Qué símbolo nos sirve para comparar? 10 mayor que 8. Muy bien. Ahora pensemos en esta otra comparación. 2 balanzas dibujaremos entonces. Mándanos la foto con tu tarea. Ahora la tarea es dibujar una balanza para cada comparación. 2 balanzas dibujaremos entonces. Mándanos la foto con tu tarea. Ahora Martina y tú estudiaron mucho.